Bueno amigo, ¿cómo va Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Sergio? Bueno, acá estamos con este hermoso día en Yardino. Soy Daniel Rivero Serradey, el director de cultura de Yardino. Y bueno, como estuvimos hablando hace un momento, estamos metidos en un proyecto. Yo empecé hace un año, menos de un año, a trabajar en este lugar. Y me sorprendió muchísimo la cantidad de gente que trabaja en relación a la cultura que estaban como anónimos, que no los conocía nadie. Y es algo tan importante para el perfil cultural de nuestro pueblo que me evoquen que se conozcan. Entonces empecé con una serie de documentales, que son como un retrato fiel de cada uno de ellos, que se llama Trabajadores de la Cultura. Mirá querido, qué bueno. Y bueno, hasta el momento tenemos cuatro hechos de personalidades que hacen cosas interesantísimas aquí. Que si no, a veces no se sabía qué hacían. A ver, uno puede decir artista, músico, artista. Escritor, actor, artesano. Hay un montón de gente que hace cosas muy buenas, muy buenas y que no se saben. No se sabían. Entonces la idea es, aprovechando esta situación que vivimos hoy en el mundo, es darlos a conocer. Darlos a conocer. Como te digo, yo me quedé sorprendido. Hace dos años que me llevé en el Gran Sur a Represa porque empecé a conocer gente que no me imaginé nunca, que vivía gente aquí en Yardino. Porque hay gente, mucha gente que ha venido de otros lugares. Entonces al ser nuevo, algunos llevan ocho años, otros llevan diez, doce, otros quince, qué sé yo. Pero hacen cosas muy interesantes. Entonces estoy en un proyecto que va a ser largo porque se llama Trabajadores de la Cultura y es la idea de hacer un documental a cada uno de ellos, poco a poco, porque no se puede hacer. Esto es un trabajo de Dios largo, el de hacer un documental. Entonces ir poco a poco retratando a cada uno de ellos y que la gente conozca toda la materia que tenemos aquí en Yardino. Daniel, recuerdo mucho y la gente también esas noches de arte que ustedes realizaron ya en el verano pasado, un poquito más, con muchos proyectos y bueno, ahora este tema de la pandemia no se lo pudo hacer. Pero ahí se vio, me parece, ¿no? Esa noche llena de artistas y de buena onda, ¿no? Sí, eso, claro, te refería a la noche de los talleres que yo... Fue una idea que me surgió así como una prueba piloto porque no sabía bien cómo iba a salir y la verdad que el éxito fue mucho mayor del que yo me esperaba y donde la gente se implicó un montón, no solamente los artistas, sino lo que me gustó fue ver al carnicero del pueblo, al electricista, al plómero del pueblo, ir y quedarse. Claro que sí. Eso fue lo que me gustó, que todas las personas que vos no te imaginas que van a ir a una muestra de arte lo hayan disfrutado tanto, eso es lo que para mí es el mayor premio. Y espero lo podamos seguir haciendo. Bueno, se tuvo que suspender la de Semana Santa y, bueno, volver a la noche de los talleres volumen 2, seguro. ¿Cómo pensás que cuando vuelva o se levante de a poco este tema de la pandemia, Daniel, ¿se volverán a hacer presenciales alguna muestra o algo? Sí, un ejemplo, la noche esa de los talleres fue una noche donde se utilizaron los talleres de cada uno de los artistas, pero en el exterior, entonces eso ayudó en que no se amontonara tanto la gente, entonces yo creo que está viable poder hacer el intento ahora de una manera, por supuesto, con mucho cuidado, que la gente vaya con barbijo y todo ese tipo de cosas y manteniendo la distancia y ver la forma de repartir la cosa para que la gente no se amontone. Pero yo creo que fue una propuesta reinteresante y que merece la pena seguir haciéndola todos los años. Esté yo, no estoy yo, da igual. Claro que sí. Daniel, para finalizar y que me reiteres, por favor, los documentales que estás haciéndolo, los puede ver la gente a través de la plataforma que tiene la municipalidad, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ahora el último se subió en la página de Facebook de la Municipalidad de Villa Yardino, el documental se subió el sábado, que se llama, como te dije, Trabajadores de la Cultura, y en este caso el último fue de Néstor Olivero, un pintor grosísimo que tenemos aquí en el pueblo desde hace ocho años y que además fue un placer poder hacer ese trabajo con él. Y así hay más, se han ido subiendo, de Maxi Villalba, con un luthier y músico, que se especializa en música irlandesa, al gringo Polidori, que no necesita presentación porque es más famoso que Cafruna. Así que, bueno, y así vamos a seguir haciendo con todos. Seguramente las obras de Daniel van a estar en algún momento. No sé. ¿Va a ser difícil hacerse su propio... No, ahí no, yo ahí no me sumo, polio, porque no, ya estoy haciéndolo desde otro lugar y creo que no, el autobombo no. Gracias Daniel. No, gracias a ustedes.